Vamos a la isla de Chiloé. El camino que une Chacao y Linao ya tiene 60% de avance. Forma parte de la ruta de las iglesias y será un importante impulso al turismo en la zona. El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonten, supervisó en terreno los trabajos y destacó la importancia de esta obra para el desarrollo de la isla. César Cárdenas de Decima TV nos cuenta. En Ancud, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonten, supervisó el mejoramiento de la ruta Chacao-Linao, que presenta un 60% de avance. El camino forma parte de la ruta de las iglesias de Chiloé, cuya inversión supera los 14.000 millones de pesos. Es un proyecto muy interesante. Este va a permitir mejorar sustancialmente la conectividad entre Chacao y Linao. Es una ruta de gran uso, tanto turístico como para los residentes de acá. Está avanzando bien en programa para efectos de ser puesta en servicio en marzo del próximo año. En este momento el asfaltado está detenido por razones del tiempo, pero ya en la primavera va a empezar de nuevo a asfaltarse y de manera de estar en servicio en esa fecha. Esta ruta que une el sector Rampa Chacao-Linao, con rutas W125 y 135, da acceso además a las iglesias patrimoniales en el noreste de la Isla Grande. El mejoramiento de este camino permitirá cambiar sustancialmente la conectividad del sector. Un avance bastante importante, alrededor del 58% de la obra, de una obra que tiene que estar terminada en el mes de marzo del año 2019, y nos deja bastante satisfecho y conforme por la calidad del trabajo que se está desarrollando. Las obras de mejoramiento de esta ruta costera serán complementadas con otras iniciativas, anexas como la instalación de un mirador para dicha comunidad rural.